¿Se ha constatado electoral? ¿Es correcto? Sí, mira, en el primer tema del compromiso con los artistas plásticos de la ciudad, vamos a apoyar con todo el arte y la cultura, vamos a, pues, invertirle más capital. No voy a permitir que el arte y la cultura queden en el fondo de mi administración, al contrario, va a ser prioridad por dos vertientes, ¿no? Una, el tema de reconocerles esa gran labor que han hecho durante muchos años y que su trabajo, su capacidad, su habilidad, pues, sea vista por todos los tijuanenses, reconocer ese arte, esos artistas locales, como hace al arte que han llevado a cabo durante mucho tiempo. Y, en otro lado, bueno, pues, traemos el tema, el esquema jurídico, que, como lo dije desde un principio, ¿no? El Partido Morena está haciendo lo propio ante el tribunal, ante el propio IA, respondiendo las dudas, la autoridad, lo que está requiriendo. Bueno, como les comenté desde un principio, como no hay nada que ocultar, no hay nada malo en todo esto, ha sido puro tema mediático, ya nosotros estamos ya a punto de comprobar, de acuerdo a los tiempos que nos marcó el propio tribunal y el Instituto de Justicia Electoral, para demostrar que ha sido pura guerra sucia, la que han traído en mi contra, y que, a pesar de que sigo siendo candidato, bueno, pues, ahora vamos con más fuerza y voy a ser el próximo alcalde de Tijuana, pero es un proceso jurídico que está llevando a cabo el Partido Morena. ¡Gracias! ¡Gracias!